Y de qué se trata esa fiesta? Y de qué se trata esa fiesta? No, no puede haber sacrificios humanos. Fui muy claro con eso. Amo, Ajo el Miklilos. Amo, Ajo el Miklilos. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? Debéis renunciar a esa costumbre. Va en contra de la voluntad de Dios y de nuestro rey. Y no amo a Isla Niklilis no Teotin. Aú a Mono no Tlatocatzi. No te peca, Juan. Amo Hipa Kiselisque. Su pueblo no aceptará. He dicho que no. Deberán aprender. Deberán. ¿Cuál es?